¡Hola! Bienvenidos a un otro día más a este canal o tu canal si es que ya estás suscrita o suscrito Yo soy Yari para los que no me conocen y amigos como vieron en el título o en la portada de este vídeo se trata sobre reaccionando a copia de seguridad de Katy Angel. Es la primera vez que reaccionó a Katy Angel, lo cual no significa que no escuches sus canciones, siempre las estoy escuchando. Igual veo sus vídeos, me encantan. Y nada, ¡vamos a comenzar! ¡Ah, el oso! ¡Qué chico! Me encanta su voz Pese a que quisiera ser como tú Que deja todo así, deja de sentir Y eres capaz de borrarme Sin dejar una copia en el céu Ya borré tu número telefónico pero de memoria me lo sé Y a mí que siempre se me olvides tú pero de tu nombre no me olvides Y aunque para ti fue poco Para mí fue mucho Me fue el poco Pensándote mucho Y aunque para ti fue poco La voz, la voz La voz, todo loco Me fue mucho Me vuelo al coco Pensándote A veces quisiera burrarte Sin dar una copia en el cielo Que me da por recordarte Te quiero volver a leer Me encanta Yo podría escuchar su voz Todos los días Tengo una pregunta La ciudadera es así O porque está manchada O no entendí Así es Como que no Si se me escapara una llamada Que por la noche me hace falta Como eso que no me extraña Como que no Como que no Baby, eso empezó Cuando tú me sonreíste Tanto te quise Así es Tanto que nunca Vaya Me encantó Ah, la sangre ¿Qué es eso? ¿Lo mató? ¿Lo mató? Ay, no, no, no entendí Oigan, quedé shockeada yo No había entendido el video pues O sea, lo final fue lo que me dejó de impacto Amigos, la voz de Katie Angel Yo siempre me lo he dicho a mí Me encanta su voz Es como que yo podría escucharla cantar todos los días Porque su voz es como que muy angelical, muy suave Y la canción, claro que me encantó Es como que es triste Pero es que no es tan triste por como la musiquita ¿Saben? Como que es movible la canción No sé cómo explicarlo Pero a mí me encantó Y sí, esa letra fue Wow Como que si estás pasando por algo así Y escuchas esa canción Dale que te dan ganas de llorar Pero nada, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció mi reacción? Cabe mencionar, amigos Que no me gusta estar pausando los videos Cuando estoy reaccionando a algo Porque no sé No me gusta tanto como que él habla Y estar interrumpiendo Sino con cara pues Que se vea La reacción Y nada Me encantó la canción Y bueno, amigos Espero que les haya gustado el video Mi reacción Sí, sí quedé Sí quedé en shock, la verdad Con lo del final Pero espero que les haya gustado este video Recuerden darle like Suscribirse Y sonríen Nos vemos en el próximo video Bye